Precisamente en la tarde de este jueves se dio a conocer el respaldo oficial de algunos dirigentes de la campaña de Castaño a la Alcaldía. Es un orgullo recibir el respaldo del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, de nuestro senador Gabriel Velasco y de la senadora María Fernanda Cabal. Y lógicamente nuestro representante Cristian Garcés, hoy se ve que hay personas que quieren continuar con la transformación de la ciudad, estos representantes a nivel nacional ven que este modelo que se instauró en nuestro municipio es un modelo exitoso y por eso hoy respaldan la candidatura de Jorge Castaño a título personal, porque han visto los cambios que se ha tenido en el municipio y cómo se pueden lograr esos buenos gobiernos después de que haya un manejo eficiente del presupuesto del municipio. ¿Qué sintió Jorge Castaño cuando vio el video en el que el presidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, le brinda ese respaldo? Me sentí feliz porque todos sabemos que el expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez es una persona muy importante y hoy también representa, es el centro democrático, lo cual ha tenido un feeling totalmente con los ideales de Jorge Castaño, porque tenemos esos mismos ideales más para el pro del desarrollo de una ciudad y como él lo hizo en su momento y como lo mantiene haciendo el senador de la República para el desarrollo de la nación, que es nuestro país, Colombia. Hacer equipo con el gobierno nacional, sin duda alguna, significa un respaldo a su gestión en caso de llegar a ser alcalde. Hoy en estos tres meses que ya quedan de campaña, ¿intensificará las tareas? Claro que sí, vamos a trabajar muchísimo más dura por esta lucha y como lo he manifestado, hay que trabajar de la mano con el gobierno nacional para poder impulsar una ciudad como la es Tuluá, recordemos que Tuluá está en la mejor ubicación del Valle del Cauca y tiene todas esas oportunidades, lo único que falta es hacer gestión, que haya voluntad de hacer las cosas bien, como se viene haciendo en este buen gobierno, pero falta repotencializarlo y qué más, que de la mano con el gobierno nacional, con los amigos del gobierno nacional. ¿Se ha venido fortaleciendo la campaña, ingeniero Jorge Alberto, con diferentes partidos, diferentes personas de la política incluso nacional que lo respaldan a usted hoy como candidato a la alcaldía? Sí, hemos tenido la honra de que nos acompañen muchos partidos y como lo he manifestado, y amigos también, porque esto es un tema no que es algo de partido conservador y solo voy a apoyar a los conservadores, no, esto es un tema multipartidista donde aquí son bienvenidos todos, después de que quieran el bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad, después de que quieran que la ciudad siga transformándose e innovándose, lógicamente ¿para qué? Para la generación de calidad de vida y de oportunidades para los turueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!